El presidente de la República y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, sostuvieron una reunión a puerta cerrada en la Casa de Gobierno. El encuentro se prolongó por hora y media y de acuerdo con el funcionario visitante, se abordaron temas como el de la tregua entre pandillas y la reducción de homicidios. Acompañaron al mandatario, el ministro de Justicia y el negociador de la tregua, Monseñor Fabio Colindres. Es un proceso que siempre tendrá altibajos, pero para nuestra organización lo principal es la reducción sustantiva en la cantidad de homicidios que se han producido en El Salvador en los últimos dos años. Nosotros miramos las cosas, claro, la discusión dentro de los países muchas veces es más precisa, va más a los temas de cada día, pero nosotros tenemos la obligación de mirar el cuadro en general y la gran pregunta es, día a día, cuánta gente era asesinada o muría en enfrentamientos o en homicidios hace menos de dos años atrás y cuánto muere hoy día. Y la cantidad de vidas que se han salvado en un esfuerzo muy importante. El doctor José Miguel Insulza afirmó que se va a reunir mañana con los alcaldes de los municipios declarados libres de violencia.